Hace 29 años, Marielena Pérez Álvarez trabajó en los círculos infantiles del territorio melenero, pero aún continúa ese hermoso trabajo en su casa cuidadora. En 1983, acude a uno de los primeros círculos infantiles que se inauguraron en el municipio como auxiliar pedagógica, para dedicarse por entero a esa noble profesión de instruir a la primera infancia. Sentirse como en casa y recordar aquellos primeros momentos fue muy reconfortante. Esta institución fue muy importante creada por BIMEFIN, porque dio lugar a que las mujeres pudieran incorporarse al trabajo para poder desarrollar muchos sectores en el Estado. Porque las madres, dejando el niño aquí, iban muy complacientes a trabajar, no tenían duda que los niños quedaban en buenas manos cuidadosos. Tal es así, que al principio cuando abrió esta institución, muchas madres no querían traerlo por miedo, porque fue cuando la operación de Peter Espán, que decían me van a coger mis hijos, y no los querían. Empezamos con un poco de niños, ya después se fueron incorporando, incorporando. Una institución muy linda, este es el trabajo más lindo que hay, porque de niño tú lo logras todo, junto con la familia. Unas y otras generaciones de auxiliares pedagógicas y educadoras, han transitado por los círculos infantiles, amanecer, pequeñitos del futuro y monte de espumas, con un objetivo primordial, educar y crear hábitos y habilidades en los más pequeñines. Que trabajen con amor, que es lo que tienen que tener, que querer mucho los niños, que con amor, todos los años, se logra. En estos 60 años de fundados los círculos infantiles, esta educadora continúa siendo ejemplo de consagración en la educación y preparación de los niños para la vida. En directo, Rita Esteves, desde Melena del Sur.